Hoy vamos a sublimar, miren que lindas láminas, les voy a mostrar el otro también. Hoy vamos a hacer dos técnicas, vamos a trabajar sublimación y láminas, no de sublimación pero de decoupage. Hoy les voy a dejar todos los tips para que puedan sublimar y que les quede perfecto. Por eso vamos a hacer todo de cero, no tengo nada preparado hoy. ¿Les gusta? Bueno, a ver si se acuerdan, miren que tenemos atrás. Uno de los otros vivos. Bueno, ahí están las chicas, conectándose ya somos bastantes, así que vamos a empezar, vamos a arrancar. Vamos a dejar este por acá. Miren que lindas estas láminas que quedan. Ya les voy a contar todos los secretos, son hermosas, hermosas. Hoy vamos a hacer un diseño re lindo, acá tenemos otra. Les va a encantar, les va a encantar porque las láminas son divinas. Así que vamos a agradecer a un sueño dorado que me mandó unas láminas hermosas para sublimar de suculentas. Láminas de decoupage y láminas para sublimación. Miren, estas son de decoupage. Miren que lindas que son. De suculentas. Estas son de decoupage. Y tenemos las láminas también de sublimación. Miren que lindas que son. La diferencia de color, ¿no? Porque la lámina de sublimación ya sabemos que levanta su tono. Y estas son las láminas de decoupage. Y acá se puede ver. Tienen los mismos colores. Bueno, les va a encantar la técnica. Las que no saben sublimar, obviamente, se van a apasionar con esta técnica que es linda, es fácil y es súper, súper rápido. Miren que lindas estas láminas también. Eso, ya somos bastantes, somos bastantes. Así que voy a hacer espacio. Así. Estas también. Miren que lindas estas son para sublimar. Son súper claritas, pero quedan súper lindas. Mar, me extraes el cuadrito. Lo llevaste muy lejos. Estas quedan divinas, que son estas, para que vean los colores y la diferencia de tonos. Así que, bueno, ya nos vamos a poner a trabajar. Ya somos bastantes. Así les muestro todo, todo, todo. Voy a correr las láminas. Les vuelvo a mostrar, para los que recién se enganchan, hoy vamos a sublimar y vamos a hacer el cuadrito que tenemos atrás con las láminas de decoupage. Se hacemos de todo hoy. Vamos a aprovechar el día gris para trabajar. Así que, bueno. Vuelvo a mostrar, lo voy a correr a un costadito y les voy a contar que hoy vamos a trabajar con láminas de sublimación y láminas de decoupage. También vamos a trabajar con los hermosos stencils de H&M, para armar este cuadro, lo voy a poner al revés para que ustedes lo puedan ver, para armar este cuadro divino que tenemos atrás. Así le damos color al jardín. Voy a hacer espacio y les voy a contar con qué vamos a trabajar. A ver, colores hermosos me dicen las chicas, bien. Sí, Tire está bien power, está bueno. Para este día gris tiene bárbaro. Les, para los que recién se enganchan, hoy vamos a hacer este cuadrito con láminas y vamos a sublimar también. Vamos a hacer el otro y vamos a sublimar. Así que, lo voy a dejar atrás para que lo puedan ver ustedes. Ahí estamos. Y yo me voy a poner a trabajar. Voy a correr un toquecito nada más los teléfonos. Hola Nancy, ya se enganchó Nancy. Vamos a poner ahí, que creo que ahí vemos bien todas. Y me voy a poner acá este. Ahí, así se ve la mesa. Acuérdense, las chicas de Facebook pueden deslizar los comentarios. Así podemos trabajar. Bueno, dije que vamos a empezar de cero. Trabajamos de cero. Les voy a mostrar la técnica correcta para sublimar. Hay muchas técnicas, yo les voy a mostrar la mía. Para que lo vean en vivo, lo hacemos todo en el momento. ¿Qué preparé? Yo preparé base blanca. Base de color blanco. Bueno, no se ve porque están en la bandejita blanca. Y voy a trabajar para hacer más rápido con rodillita. Así que, ya están las chicas ahí enganchadas. Empezamos a trabajar. Ustedes me dicen si se escucha bien. Si se escucha y se ve bien. Y me dan el ok y seguimos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Vamos a trabajar con base blanca. Maderita de MDF, en este caso. Dos recortes. Que yo voy a trabajar y voy a preparar para sublimar. Voy a cargar el rodillito. Para ser mucho más rápido y poder trabajar y mostrarles todo. ¿Qué me dicen las chicas? Las láminas son de ensueño dorado, Sonia. Las que mostré recién son las láminas de ensueño. Tienen unos modelos re lindos. Ahora las voy a volver a mostrar mientras damos las bases. Simplemente vamos a dar base, pero lo hago directamente con ustedes para que vean que se puede hacer súper rápido. Voy a darle una manito. En este caso lo vamos a hacer dos para que quede bien prolijito. Le voy a dar una manito de base blanca a la superficie. Puede ser un color clarito. Para sublimar yo recomiendo que trabajen con colores claros. Para que la lámina, sus colores, sean los que tiene la lámina. Si no podemos trabajar con algún tono manteca. La base es de MDF, chicas. Es una maderita de un recorte de fibro fácil. Pero pueden trabajar sobre la madera que quieran. Yo le voy a dar una manito de color blanco. Vamos a secar y damos la segunda. ¿Por qué este paso no lo hice previo? Para que puedan ver, se pierde un poco con el blanco de la mesa. No sé qué pongo uno. ¿Me traes el cosito negro? Bueno, se pierde un poco en la mesa porque es blanca. Pero les contaba. Estoy dando base blanca simplemente a este recortecito de madera de fibro fácil. Para que ustedes puedan ver que lo hacemos todo en directo. Doy la primera mano y vamos a secar. Así que voy a hacer un poquito de ruido mientras las chicas se van conectando. Les cuento que hoy vamos a sublimar. Ahí estamos. Vamos a secar. Vamos a darle la segunda mano. Que es importante que tengan en cuenta. Cuando nosotros vamos a sublimar, tenemos que usar base. Base acrílica. Para dar los bases necesitamos base acrílica. Yo ya le di la primera mano. Vamos con la segunda. Así ponemos el barniz polímero. Acá estamos. Ahí voy a cargar el rodillito y damos la segunda mano. A ver. Algunas de las chicas voy a bajar un toquecito el teléfono. Que las chicas dicen que se ve ahí. Vamos a ponerlos acá. Y se ve mejor la mesa y no se ve tanto el blanco de la mesa de atrás. Ahí estamos. Hola, lauri. Bueno, le voy a dar la segunda mano. Yo lo estoy haciendo con rodillito para hacer más rápido. Ustedes lo pueden hacer con pincel. Ahí. Ahí estamos. Segunda mano lista. Voy a cargar el rodillito y vamos a hacer... Acá las chicas de Instagram se ven mejor ahí. Voy a darle la segunda mano a la otra manita. Estoy preparando la superficie para poder sublimar. Podemos trabajar algún color que no sea blanco. Puede ser algún manteca, algún color hueso, algún gris claro. Podemos trabajar con distintos tonos. Tengan en cuenta que la sublimación necesita una base clara para que los colores agarren muchísimo mejor. No quiere decir que no lo podemos hacer sobre distintos tonos. Bueno. Di la segunda mano. Vamos a volver a secar. Así que vamos a secar de nuevo, nuevamente. Acá las chicas me dicen que se ve perfecto ahora. Bueno, buenísimo. Bueno, ustedes en casa lo hacen un poquito más prolijo. Esto ya lo estoy haciendo rápido, pero quiero que vean lo rápido que se puede sublimar. Así que ahí estamos. Voy a levantar un toquecito el teléfono, cachitito nada más. Y les voy a contar con qué vamos a trabajar. Una vez que dimos las bases, yo trabajé con el líquido para sublimación, para superficies rígidas, que es al agua. Este es de la marca Eterna. Algunas lo conocen. Es bastante líquido, es lechoso. ¿Qué va a hacer esto? Nosotros cuando ponemos el líquido para sublimar, lo que hace es que la tinta se pueda imprimir bien en la superficie y tenga los colores que tiene la lámina. Y es lo que yo les estaba contando. Esta es una lámina para sublimación, vamos a ponerla así. Y este es el color que queda de la lámina. ¿Se llega a ver la diferencia? Por eso utilizamos nosotros la base para sublimación al agua. que es bastante líquida, como les contaba recién, para que los colores agarren perfectos. Entonces, una vez que nosotros dimos, aquí les voy a mostrar que los colores son bien brillantes. Esto parece como si fuera que pasamos una capita nosotros de barniz, tipo satinado. Aparte nos permite y nos da una terminación súper linda la superficie. Una vez que tenemos las bases listas y secas, ustedes las dejan secar súper bien. Yo lo estoy haciendo rápido, pero van a ver que, esperemos que salga, pues un día húmedo, pero va a salir bien. Una vez que tenemos las bases con rodillito, hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué me dicen las chicas? Ahí, voy a volver a bajar, así nosotros podemos ver bien. Y trabajamos bien sobre la superficie. Una vez que tenemos las bases dadas... Una vez que tenemos las bases dadas, lo que hacemos es trabajar con el líquido para sublimación. Bueno, uno de los teléfonos cayó, así que ya lo estamos acomodando. Bandejita, vamos a poner un poquito de líquido. ¿Ven que es bastante, bastante líquido? Ahí estamos. Espera que lo vamos a agarrar bien porque se va a volver a caer. Espera, 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 para que se pueda ver bien desde luego. Ahí, ahí se ve. Ahí se ve, ahí se ve. Pórrenme un poquito para afuera. Tente que levanten. Ahí estamos. Voy a cargar rodillito y voy a pasar. Es como si estuviera dando una mano de barniz a la superficie. Es importante que toda la superficie tenga producto. Si a mí me queda algún lugar sin pasar producto, ¿qué voy a hacer? Voy a sublimar. Estamos preparando la superficie para sublimar. Si hay alguna superficie que me quede sin el producto, se va a notar cuando yo sublime. Bien, así que vamos a pasar. Ahí. Tenemos que dar una capita como si estuviéramos barnizando la superficie. Ahí estamos. Y aquí estamos. Vamos a hacer la otra. Vamos a dejar esta. Ya se ve el brillo. Se llega a ver el brillito. Del líquido. Para sublimar. Hay varias marcas que tiene el líquido para sublimar. Así que pueden usar la que quieran. Y ahora lo vamos a hacer en la más chiquitita. Yo hice dos para hacerles las muestras. Y para que puedan ver que lo podemos hacer. Súper rápido. Bueno, ¿listo esto? Esto se llega a ver ahí. Se ve acá. Estamos... Muy torcido. Espera. Estamos... Espera. A ver. Este es el que tenemos que levantar un poquito. Ahí. Levantamos un toquecito este. Y bájalo. Y subí este un poquito. Este bájalo para acá, para tu lado. Ahí. Ahora estamos. Y este lo bajamos así. Espera. Ahora ahí. Ahí estamos. Bueno. Una vez que está listo, esto lo tenemos que secar súper súper bien. Voy a dejar a un costadito el rodillito. Y lo vamos a ir secando. Estamos haciendo todo rapidísimo, eh. A ver, está un poquito. Ahí está. Ahí. Hola. Seca súper rápido porque es un producto al agua. Pueden darle dos manitos si quieren. Ahí estamos. Lo voy a secar. Lo voy a secar bien. Y vamos a hacer primero la técnica de sublimación y después les muestra la lámina. Vamos a dar vuelta esto. Dale vuelta. Dale vuelta porque es secar. Dale, muchas gracias. Esperen un segundo. Vamos a mover un poquito la cámara. Ahí está. Ahí está. Teníamos. Teníamos algunos problemitas con el otro teléfono. Ya lo solucionamos. Así que, bueno, una vez que tenemos seca la superficie, pasamos las dos manos de base y una mano del barniz para sublimación. ¿Sí? Es bastante líquido. Es bastante líquido. Ahora se los vuelvo a mostrar. Es bastante líquido. Tengo las bases listas. Vamos a empezar a sublimar. Vamos a empezar a sublimar. Lo decimos todo rápido. ¿Cuándo sublimemos? ¿Cuándo sublimemos? Obviamente. Son iguales a estas. Entonces, vamos a elegir una que tenga mucho color. Yo voy a cortar un cuadradito. Y le voy a contar todos los secretitos para que esto salga perfecto. Y vamos a hacer quizás alguna de estas. Tenemos acá. ¿Se ve mejor ahí? ¿Ahora? Se ve mejor, chica. Pregúntales. Sí. Pásame algunos comentarios a las chicas y vamos contestando. Bueno, acá. Yo ya los veo. Sonia, te pregunta. ¿Es necesario dar dos manos? No, no. Yo recomiendo siempre dar una sola mano del polímero. Si quisieras, le podés dar dos manos si no te quedaste convencida de que agarro perfecto. Ahí estamos. Podemos hacer espacio. Yo tengo la plancha ya está enchufada. Detalle importantísimo. Si tenemos este tipo de planchas que son las comunes, las que se usaban antes, que no tienen los agujeritos de vapor, va perfecto. Si tenemos la de agujeritos, tenemos que tener en cuenta ciertas cosas cuando empecemos a trabajar. Una vez que tenemos esta, esta le vamos a poner acá. Lámina lista, superficie preparada, la voy a apoyar donde quiero que quede y la voy a sujetar con un pedacito de cinta. Una vez que yo tengo la lámina lista, voy a empezar a trabajar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Voy a hacer como si esto fuera la plancha. O sea, voy a depositar calor. Yo necesito depositar calor. Si yo pongo la plancha y empiezo a mover para todos lados, el calor no se va a fijar en ninguno de los lados. ¿Base blanca o qué más? Usé base blanca y después le puse el líquido para sublimación. Si yo voy con la plancha para todos lados, el calor no termina de fijarse en ninguna zona. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora se los voy a mostrar cuando empecemos a sublimar. Puede que la lámina no pase por completo, que nos queden nubecitas blancas. Eso quiere decir falta de calor. Entonces, lámina lista, base lista. Vamos a empezar a trabajar. Quiero que se vea bien de todos lados. Vamos a agarrar esto. Voy a empezar a dar calor. Plancha súper, súper caliente. Apoyo y doy calor. Me quedo unos segundos. Siempre el calor de la plancha, la resistencia está en el medio. Entonces, si yo acerco la plancha al centro, voy a tener mejor cantidad de calor. Pásame algunos comentarios que no los llevo a ver. ¿Dónde se pueden conseguir esas láminas? Estas son las láminas de ensueño dorado. Una vez que nosotros empezamos, voy a empezar a espiar. Les voy a levantar para que ustedes puedan ver. Yo no veo de acá. Ahí empieza a aparecer. ¿Se llega a ver cómo queda? Bueno, si yo voy dando calor parejo, puedo ir acompañando y mirando cómo va quedando mi lámina. Que es lo que les decía yo, ¿ves? A veces por falta de calor nos pasa esto de los lamparones. Que son como nubecitas blancas. Entonces, empiezo y voy depositando calor. No tengo que planchar. Simplemente tengo que acompañar la plancha. ¿Se puede con plancha de vapor? Se puede con plancha de vapor, sí se puede. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no voy a fijar nunca el calor así con la plancha. Simplemente voy a hacer pequeños movimientos para que no me marque los circulitos que tiene la plancha. Miren qué linda que está quedando. Súper, súper rápido. Lo hicimos todo recién. Vimos las bases, pusimos el polímero. Por eso quería hacer todo en el momento para que vean que se puede usar rápido. Aparte las láminas, la verdad que tienen unos diseños divinos. Ahí va quedando. Creo que esta ya está. ¿Se ve bien ahí? Vuelta ahí en la puntita. Ahí no llego a ver. Bueno, ya está. Bueno, ya la sacamos. Esto quedó de la lámina y está súper, súper rápido. ¿Ven que se puede sublimar súper rápido? Las láminas, chicas, son de ensueño dorado. Tienen unos diseños divinos. Están en zona sur, las chicas. Quedan hermosas. Vamos con las otras para que puedan ver. Volvemos a repetir. Pregunten todo lo que quieran. Así vamos sacando las dudas con el tema de sublimación. ¿Se puede reemplazar el polímero por otro producto? En realidad, nosotros podemos sublimar también. No me dejé ninguna base blanca sin polímero para que vean cómo queda. Se puede sublimar también sin polímero, pero nos queda el color un poquitito menos intenso. Ahora voy a buscar una madrita en blanco mientras hacemos el otro proyecto y voy a mostrar qué se puede hacer. En realidad, se puede trabajar también con el mod posh diluido con un poquitito de agua. Yo no lo uso mucho, pero resulta también un poco. Prefiero hacerlo sin la base para sublimación. Bueno, acá vamos con la otra. ¿Se llega a ver bien? Bien, bien. Hoy tengo asistente que está sosteniendo el teléfono. Ahí está. Bueno. Esta parece como que... Dice que se corta el audio. Se corta el audio. Vamos. Yo siempre levanto y voy acompañando para ir espiando cómo va quedando. El exceso de calor también nos deja manchones amarillos en la madera. Así que vayan espiando. Vayan espiando. Ahí estamos. Creo que está a este lado. Voy a mirar de este. Estoy viendo. Bien. Acá estamos. Acá quedó la otra. El papel se puede quemar por la parte de atrás. ¿Se escucha bien ahí? Se escucha bien. Por el movimiento, me parece. Bueno. El papel... Mirá cómo pasó toda la lámina rapidísimo. El papel no pasa nada si se quema. ¿Sí? Está preparado. Tiene un gramaje importante para que no se queme. A ver las chicas de Facebook. ¿Se escucha bien? O sigue habiendo interferencia. Voy a hacer la señal también. Igualmente, el video queda guardado. Después, este. Lo pueden ver de nuevo. Así que no se haga un problema. Bueno. Vamos con la otra. ¿Qué dicen las chicas acá? Se escucha perfecto. Me dicen acá las chicas de Instagram. En Facebook. No. ¿Se escucha mal? No usamos nada. Listo. Lámina. Volvemos a repetir. Ya hicimos tres. Hicimos súper rápido las tres láminas. Ve. Vamos a usar esta que tiene la regadera. ¿Ven el color que tiene? Vamos a sublimar. Y van a ver cómo cambian los tonos. Dependiendo el diseño. Dependiendo el diseño. Suben de tres o cuatro tonos la lámina. Entonces, vamos a volver. Plancha caliente. Deposito calor. Siempre es depositar calor. Lo que no tengo que hacer es esto. Plancha. Ir acá. Para acá. Para acá. Porque no termino de fijar calor. ¿Y qué pasa? Lo que pasa cuando hacemos eso es que tardamos el doble. Esta es una lámina chica. Pero si tuviéramos una lámina de 50 por 50. 60 por 60. Nos quedaría. Estaríamos todo el día. Voy a poner así para que lo puedan ver bien. Ahí estamos. Ahí está. Se llega a ver. Para un paso. Pasa súper, súper rápido. Ahí estamos. Siempre tienen que ir espiando. Y esta se me acaba de mover. Sé que la voy a tener que levantar. Igual me quedó la mariposa que le faltó un poquitito. Pero quedó bastante, bastante bien. Aquí estamos. Se llega a ver. La verdad que es súper rápido. Podemos sublimar súper rápido. Los colores son divinos. Acá les muestro la primera que hicimos. Se llega a ver acá las chicas. Bien. Súper, súper rápido. Y pasa por completo la tinta. ¿Ves? Las láminas son divinas. Yo en el proyecto. En el que hicimos de sublimación. Lo que hice fue. Un recortecito de madera. Y trabajé con los esténcils para decorar. Ahora. Vamos a hacer el otro proyecto. Yo les conté que teníamos dos proyectos con las láminas. Que la verdad que son súper lindas. La técnica es súper fácil y rápida. Ya les muestro. No, no se escucha en Facebook. ¿No se escucha en Facebook? ¿Estás tapando el micrófono? No, no. Lo que voy a enchufar. Para fijarme eso. Ahí estamos. Acá se ven. Quedan divinas. A ver las chicas de Facebook. Si no... ¿Se sigue escuchando mal, chicas? Ahí les voy a mostrar el otro proyecto que les traje para hacer. Acá está. Vamos a bajar. Estas son las mismas láminas, pero para decoupage. Miren qué lindas que son. Son láminas para decoupage. Bueno, acá las chicas tenemos problemas con las chicas de Facebook. Que no se escucha, pero vamos a tratar de arreglar el temita. Si no, recuerden que va a quedar guardado el videito para que puedan verlo después en casa. Sublimación. Primer parte está terminada. Y quedó divino. Voy a apagar la plancha. Voy a apagar la plancha primero. Bueno, las que se engancharon recién. Les cuento que estuvimos sublimando. Y que hicimos estos proyectos divinos. Y ahora vamos a trabajar con las láminas de decoupage. Las que usamos fueron las láminas de sublimación. Y ahora vamos a usar las láminas de decoupage. Que son las mismas, nada más que vienen... ¿Ven? Quedan divinas también. Para trabajar. Ya estas, obviamente, tienen mucho más color que las láminas que son para sublimar. Así que tienen las dos opciones. En sueño de lado tienen unas láminas divinas, chicas. Así que pónganse a trabajar. Bueno. Este proyecto ya lo hicimos. Vamos a ir con el otro que tenemos atrás. Así hoy se van con ideas para que hagan. Bueno, elijan la lámina que quieran. La verdad que hay un montón de modelos y cosas para que puedan hacer. ¿Alguna duda con respecto...? En España se distribuyen las láminas de sublimación. Bien, bien. Así que pueden trabajar. Porque la verdad que tiene unos diseños hermosos. Yo hice varios seminarios con las láminas y son un éxito. Bueno, acá. Acá tengo otra madrita. Vamos a hacer el cuadrito. El cuadrito que tengo atrás. Para que puedan ver también el pegado de lámina común. La que no quiere sublimar o la que no tiene para sublimar. Vamos a trabajar con el cuadrito. ¿Qué es lo que hice yo en el cuadrito? Corté, recorté las láminas. Estas no son de sublimación. Son láminas comunes. Que lo que hice fue recortar los diseños. Para la base. ¿Cómo trabajé? Las chicas acá en Facebook se ven mejor todo. Bien. Bien. Un recorte de madera. Y voy a trabajar ese desgastado. Y para hacer el fondo diferente. Trabajé parafina. Pueden usar un pedazo de parafina. Vela. Algún elemento graso que tengan que podamos trabajar para hacer un decapadito. Entonces voy a trabajar en todo lo que es bordes. Sobre la madera. Voy a irme un poquitito para adentro. No demasiado. Ahí estamos. Vamos a trabajar con la parafina. Esto lo que va a hacer es un aislante para la pintura. De esta manera yo puedo después levantar donde tengo la parafina. Puse muy poquitito. Es para hacerle el bordecito un poco desgastado. Y voy a trabajar. En este caso no es color negro. Trabajo con un color hierro. ¿Sí? Para que lo vean. Parece negro pero es color hierro. Le voy a dar una basecita del color. Tampoco me voy a detener demasiado en esto. Pero quiero que quede una... Le voy a dar una manito pero bastante desprolija. Porque quiero que quede bastante gastadito. Leen en un comentario, Mara, si les voy contestando a las chicas mientras pintamos. Ahí estamos. Le voy a dar una manito nada más y lo vamos a hacer para ser la base para trabajar. Para que te dicen, Vero, vivos más seguidos, sos lo más. Ay, gracias. Mónica Montaña. Moni, te voy a contar que ahora este mes, por el mes del amigo, porque tenemos una fecha especial. Y porque la verdad que estamos pasando todos por un momento bastante triste. Con todo esto, a partir de esta semana vamos a tener vivos todas las semanas. Ya voy a estar publicando las fechas, pero vamos a tener vivos todas las semanas por mi Instagram personal y por Facebook. Así que nos vamos a ver más seguido. Bueno, le di una mano así como un poco despareja. Vamos a secar. Vamos a secar. Vamos a secar súper rápido. Nos quedamos adelantando. Vamos a secar. Vamos a secar. ¿Lista la base? ¿Qué trabajé? Yo trabajé con una lija bastante gruesita porque quiero lastimar la madera. Entonces, una vez que le dimos la base, donde pasamos la parafina voy a empezar a lijar y a levantar. Necesito que la madera me quede bien despareja y gastadita. Entonces, voy a ponerlo ahí, así se ve bien de ambos lados. Voy a empezar a levantar y a desgastar la madera. De esta manera creo fondos para no hacer un fondo completamente liso. Esto es a gusto, obviamente. Yo les muestro todo lo que hice en el trabajo terminado. Me voy a ir un poquito adentro, aunque no pase, me voy a ir un poquito adentro a gastar la madera. Dos cosas. Acá están festejando todas por los vivos y Miriam te pregunta si esta parte se puede hacer también con un taquito de madera. Esta parte, si hacemos un falso decapado, también la podemos hacer. A ver, yo porque quería que se vea la madera de base, entonces desgastamos un poquitito para que se vea la madera que tenemos abajo. Vamos a hacer ahí. Simplemente esto es para que el fondo no nos quede con el color plano. Ahora, como lo hicimos en el terminado, voy a limpiar un poquito acá y vamos a sacarle el polvo que tiene en la superficie. Ahí estamos. Bueno, listo. Les voy a volver a mostrar el terminado para que vean lo que vamos a hacer ahora. Este es el terminado. Se llega a ver. Tiene todo ese desgastado. Y ahora vamos a trabajar con el fondo. La idea es que puedan trabajar con una simple lámina y puedan crear con los esténs y los diseños, puedan trabajar y crear distintos acabados. En este caso, yo dejé que la madera se vea, entonces por eso hicimos el decapadito con cera. Pero también podríamos hacerlo con otro color y que nos quede un falso decapado en otros tonos. ¿Dirá? Nada. Bueno, una vez que tenemos esto, podemos armar un diseño. En este caso usé, para que ustedes lo vean ahí, el esténcil este de jardín que está divino. Y también usé este diseño de mandala, que me encantó. Simplemente es para hacer y crear un fondo. Yo trabajé acá, para lograr ese color que vieron ahí, el famoso verde esmeralda que venimos usando hace un montón. Y ahora, en el fondo, puse un poquito de color verde esmeralda, un poquito más, y un poquito de blanco. Entonces, creé un color aqua. A partir de estos dos tonos, yo logro un color aqua, un poco más pastel, que tiene que ver con el tema de suculentas, que son tonos bastante pasteles que quedan re lindos. En la combinación, obviamente. Ahí ponemos un poquitito de base blanca. Y creamos un tono un poco más clarito. Pueden usar el color que quieran, eh. Esto es a gusto. Y queda un color aqua, bastante lindo, un celeste súper clarito. Con el verde esmeralda y el blanco. ¿Se ve? Vamos a trabajar el diseño del mandalita. Yo creo que la verdad que quiero hacerles todo el cuadro, o sea que vamos a hacerlo por completo. Lo voy a poner de este lado. Así lo terminamos y lo hacemos completito. Como siempre, algún pincelito duro, algún pincelito que podamos trabajar con el stencil, un taponador. Cargamos bien sobre la paleta, siempre tengan en cuenta eso. Y descargamos, acá tengo mi trapito, en un trapito. El excedente. Entonces, lo vamos a fijar, para que no se nos mueva. Y vamos a trabajar. Yo en realidad no quiero que me quede bien marcado. Así que en algunas zonas va a quedar más marcadito que otras. Lo vamos a hacer súper rápido a esta parte. Así podemos hacer todo. A ver, comentarios ahí de las chicas. Ahí preguntaron de dónde eran las láminas, pero las chicas respondieron ya. Muy bien. Muy bien que están atentas. Métanse en la página del sueño dorado. Tiene unas láminas divinas, chicas. Estas me encantaron. A mí estas de suculentas me encantaron. Y la línea que sacó de sublimación y láminas para decoupage, nuevas ahora que tiene, también. Porque nos da la opción de la que quiere, puede pegar o sublimar. Para todos los gustos. Así que ahí estamos. Yo la verdad que no quiero que quede tan marcadito. Sino que quede como un poco perdido y difuso. Es divino este. La verdad que este stencil es divino. Y lo mismo vamos a hacer con el stencil de la Bella Gardiner. Vamos a ponerlo acá. Lo mismo sujetamos siempre con un pedacito de cinta. Y lo que vamos a hacer con las letras es crear un volumen. Porque arriba las voy a trabajar después con relieve. Vamos a hacer esta parte. Ahí vamos a hacerlo súper rápido. ¿Vos estabas aburrida ahora? ¿Te desaburriste? Bueno, hacemos lo que es escritura. Así llegamos a la parte del pegado y crear un diseño. Siempre que... Vamos a poder ponerla esta por acá, que va a quedar linda. Siempre que creamos un diseño, piensen que con una lámina podemos hacer muchas cosas. En este caso yo usé un recorte de madera, un color, un poco de stencil y logramos un diseño. De esta manera nos queda el fondo resuelto antes de pegar. Yo lo que hice fue recortar algunas de las láminas. Y las podemos ir presentando en algunas zonas y ver el diseño. A ver ahí que se vea. Cómo armar el diseño. Para pegar lo que es lámina, podemos trabajar con cola de carpintero o con el multipropósito, que es este pegamento que trabaja en seco. Este pegamento trabaja en seco. ¿Qué quiere decir? Es decir, yo lo pongo, necesito que ore un poquitito antes de pegarlo. Entonces de esa manera logro que pegue muchísimo mejor. Se adhiera y tenga mayor adherencia a la lámina en la superficie. Así que lo que vamos a hacer primero, voy a preparar las láminas. Le vamos a poner el pegamento por la parte de atrás. Y después seguimos con el proyecto, porque tenemos una partecita más para hacer con esto. A ver, vamos a buscar un pedacito de papel para no manchar la mesa. Y vamos a trabajar súper fácil, ¿eh? Vamos a poner el pegamento. Voy a agarrar un poquito del pegamento. Y vamos a pasarlo sobre la superficie. Ahí, no sé si se llega a ver. Muy chiquitito. Acá está, ya le pusimos. Lo voy a dejar orear unos segundos. Y este ya tenía un poquitito, pero lo vamos a poner un poquitito más. Porque se pegó sobre algo, entonces... Ahí. Tiene olor. Y ahí tiene... Tiene olor fuerte. Ahí está. Una vez que lo hicimos así, lo dejamos orear un poquitito. Este es el multipropósito. Este es un pegamento seco. Pueden pegar con pegamento para decoupage. O pueden también trabajar con cola de carpintero que pega perfecto, ¿eh? Ahí. Lo voy a dejar secar un poquitito. Y les voy a contar... Vamos a seguir con el stencil. Les voy a contar. No. Ahí. Bueno. ¿Qué hice yo en el stencil? Vamos a hacer esta técnica que se usa mucho y que queda re lindo y es un mínimo detalle. Las letras las hice con el mismo color que armamos, con el verde esmeralda y un poquitito de blanco. Vamos a darle un poquitito más de volumen. Vamos a darle un poquitito más de volumen. Voy a volver a poner el stencil donde lo habíamos dejado. A ver si se llega a ver. Vamos a correr. ¿Se veía bien ahí? De acá sí. Va, lo estoy teniendo bien. Bueno. Acá en Instagram, chicas, se ve bien. No es el multipropósito igual al mod posh, pero sirve también para pegar láminas. Siempre se recomienda a los papeles un poco más duros, trabajarlos con algún pegamento en seco, porque cuando nosotros le ponemos el producto, puede llegar a pasar que el papel se ablande y se arrugue. La idea es trabajar con un pegamento que sea en seco para que el papel no se arrugue. Una vez que tenemos esto, lo que voy a hacer, se dice que lo había acomodado, es, voy a desbazar el stencil. Lo que quiere decir, de donde hice yo el stencil, voy a bajar medio centímetro y voy a correrlo medio centímetro. No sé si lo llegan a ver desde ahí, pero ahora lo voy a levantar. Bajé medio centímetro de un lado y medio centímetro de un lado. Bueno, no se llega a ver desde ahí. Bajé medio centímetro y corrí medio centímetro. ¿Qué voy a hacer? Con esto voy a crear una sombra, lo voy a hacer un poco más prominente para que lo puedan ver mejor. Ahí. Lo que voy a hacer es crear una sombra y voy a hacerle relieve ahora. Así que vamos a agarrar un poquitito de enduido o pasta de modelar, lo que tengan en casa. Yo voy a trabajar con enduido. Y ahora van a entender lo que estoy haciendo. Yo corrí el stencil de donde habíamos hecho el color, medio centímetro para abajo y medio para el costado. Entonces, ahora vamos a trabajar con enduido o pasta de modelar. A ver, chicas, me dice, se corta. Queda grabado, chicas, si se corta, lo vamos a dejar después guardado al video para que lo puedan volver a ver porque estamos con mucho problema de señal. No solo yo, sino todos. Así que... Ahí. Vamos a levantar y ahora me van a entender lo que yo les contaba recién. Se llega a ver. Ahí. Ahí está. Sí. Queda como una letra 3D. Ahí, ahí se ve mejor. Se llega a ver. Entonces, si nosotros bajamos y corremos para abajo y para un costado, logramos darle un poquito de volumen. Usé el mismo color, pero ahora que le puse pasta lo moví. Así que, vamos a trabajar ahora el de abajo. Lo mismo, a ver, para que lo vean. Acomodo donde hice el stencil. Lo voy a mover para un costado y para abajo o para arriba. Entonces, ahí voy a lograr que me quede el diseño. Por acá te preguntan si con yeso se puede hacer también. Sí, también. Yeso podemos usar. Geso podemos usar pasta de modelar. Y, en este caso, yo estoy usando el duido. No dejo mucha cantidad porque realmente es un detalle. Y si a derecha o a izquierda es igual. Lo mismo. Es lo mismo. Derecha a izquierda, para abajo o para arriba. Sí. Se ve bien ahí. Bájalo un poquito. Lo bajo un poquitito. Ahí está. Así no muevo tanto la mano. Ahí está bien. Ahí se ve. Logramos correr un poquitito y que el fondo nos quede más lindo. Ya más o menos tenemos definido el fondo. Me voy a limpiar las manos que están todas sucias. Las láminas, ustedes las dejan orar un poquitito más. Pero la idea... Quedó pegada. La idea es que, esta vez que le pusimos nosotros a la lámina el pegamento, ¿cómo se van a dar cuenta que el pegamento ya está mordiente? Simplemente, bueno, acá ya se ve que está mordiente. Lo importante es, toco con el dedo y si me queda pegada, quiere decir que ya está mordiente. ¿Ves? Es como un tag, un pegamento tag. Sí, podríamos dejarlo bastante tiempo que no pasa nada hasta que no lo pegamos. Bueno, vamos a definir... Estas son las láminas de decoupage. Yo lo que hice fue recortarlas. Vamos a apoyar siempre centro. Del centro empiezo con la manito, no con el dedo. Acomodar hacia los costados. Ahora vamos a hacer presión. Vamos con la otra. Creo que acá se ve bien, ¿no? O sea, que vos estás de ahí que yo estoy al revés, no me doy cuenta. Te falta ahí una puntita. Estoy armando el diseño. No, 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 ahora lo pegamos. Siempre apoyo en el centro para evitar las arrugas. Con el dedo acompaño desde el centro hacia afuera para retirar todo el aire y evitar las arrugas. Una vez que lo tenemos así, vamos a hacer presión. Me olvidé la bolsita, pero vamos a agarrar un papelito. Pará, no lo puedo mover, pará. Tengo un asistente que está... A ver, si no se cae ahí. Esperemos que no se caiga el teléfono. Acá, mira, acá tengo que tener... Tres, seis, seis. Bueno. Sorry. Que no lastime la lámina. Y vamos a ir quitando todo el excedente de aire. Y siempre si hacemos del centro hacia afuera, logramos que la lámina no se nos arrugue. Y aquí está el diseño terminado. Bueno, de acá más ustedes pueden hacer lo que quieran. O sea, con los stencils y las láminas, la verdad que podamos lograr cualquier tipo de diseño. Este quedó divino, ¿eh? Lo hicimos también, recién, en vivo. Voy a traer el terminado. O sea, podemos darlo más para atrás, así pueden ver todo las chicas. Este es el que hicimos sublimado. Traigo el terminado para que vean que pueden hacer un montón de proyectos. ¿Veo bien? Sí, ahí está mejor. Este es el que hicimos. Ahora, este es el que les mostré. Acá sublimamos. Acá hay un montón de cosas que hicimos. Ahora voy a mostrar las láminas. Acá están. Acá acá llegamos. Sublimamos acá también. Me puedo apoyar en otro lado. Me estoy quedando sin mesa. Esta la sublimamos en vivo también. Bueno, pueden hacerlo en fondo así y pueden poner también alguna lámina sublimada en el centro. Yo porque quería mostrarles las dos opciones que tenían. Pegado de lámina y sublimación. Para que vean que pueden hacer cualquier tipo de proyecto. Pongan en práctica lo que tienen en casa. No es mucho el material que estamos usando. Simplemente en este caso les traje las láminas porque realmente quería que las conozcan, que son hermosas. Y bueno, lo ponen en práctica. Los stencils tenemos un millón de modelos que podemos usar. Frases, letras. La verdad que queda todo muy lindo. Y se los mostré. Súper fácil sublimar. Lo hicimos en vivo. En vivo. Dimos las bases. Pasamos el líquido para sublimar. Y sublimamos en vivo. Y quedó divino. Acá lo vemos de nuevo. La sublimación quedó divino. Fácil. Rápido. Como les digo siempre. Y usen todo lo que tengan en casa porque hay un montón de cosas que podemos hacer o suplantar. Esta es una idea, pero es el disparador de muchas. Y agradezco, la verdad chicas, la cantidad de trabajos que me mandaron del último vivo. Gracias. La verdad que en algunas me encantó el ingenio de donde los pusieron. Hicieron mesas, hicieron bandejas, hicieron cajones. Bueno, hicieron de todo. Contenta. Yo me pongo feliz. La verdad que cuando recibo las fotos me encanta. Me encanta. Y algunas si no le contesté, paciencia, ya voy contestando todos los mensajitos. Así que bueno, espero que les guste. A partir de esta semana, de este viernes, del mes de la amistad. Y por todo esto que está pasando, vamos a estar todos los viernes a las 19 horas por mi Instagram personal, Vero Morales, y por Facebook, transmitiendo en vivo siempre algún que otro trabajito. Y vamos a hacer mucho regalo para el Día del Amigo. Así que aprovechen que vamos a reciclar un montón. Después tengo muchas ideas para que hagamos juntas. Bueno, el Facebook estuvo un poco averiado hoy, se cayó el teléfono. Gracias que tengo a mi asistente acá, mi bebé hermosa, que siempre está ahí para ayudarme. Espero que les haya gustado. Recuerden, las láminas que usamos hoy, chicas, en Sueño Dorado, métanse. Tiene unas láminas divinas para sublimar y para decoupage. Así que se ponen a trabajar, no tienen excusas, hacen entregas para todos lados. Así que, beso grande acá, chicas, beso grande allá. Gracias por estar siempre. Manden trabajitos, que yo publico todo, me encanta lo que hacen. Así que, bueno, este viernes nos vemos en vivo también. Vamos a hacer un proyecto que me pidieron las chicas, que es de latas. Así que, bueno, vamos a ir reciclando todo lo que tenemos en casa y creando. Bueno, gracias, como siempre, gracias. Gracias a H&N, gracias a Sueño Dorado por las láminas. Les dejo un beso enorme y nos vemos el viernes. Y a mi bebé, por supuesto, que está ahí para ayudarme siempre. Que la quiero. Bueno, chau, chicas. Gracias. Gracias.